¡Bienvenidos a una gala más de nuestras divas en BLN! ¡Los tuviños! ¡Los tuviños de la galaxia! Hoy tenemos un programón, señores. Las chicas más guapas y sensuales de la televisión ecuatoriana. Ustedes lo van a ver en vivo y en directo a través de la señal indiscutible de Canal 1. Mi querida Karim Barreira, adivinen qué van a bailar las chicas. Quiero adivinar, ¿será algo muy sensual o muy sexy? Muy sexy. Muy sexy, combinado con mucho ritmo. Sexy sensual. Entonces es un sexy reggaeton. ¡Correcto! Hoy las chicas van a bailar un sexy reggaeton. Es una cosa espectacular lo que usted va a ver en casa esta noche. Así que le recomiendo que no se mueva su asiento. Si yo estuviera en su lugar, voy y agarro el janguil de una vez y me siento tranquilito y cómodo frente a la tele. Bota el control remoto, no le va a servir de nada en la siguiente hora y media. Estamos hablando de que nos encontramos en una era musical que tiene mucho ritmo sensual, mucho ritmo sexy. Van a aprovechar, me imagino, las chicas, cada una de las músicas pegadas para convencer al jurado con esas curvas, con ese movimiento, con esa candela. Ok, perfecto. Prepárense porque hoy su esposo se va a poner inquieto. Así que, así que en casa, los cuerpos más sexy de la televisión ecuatoriana están para ustedes aquí. Van a estar en este escenario esta noche demostrando que están preparadas para enloquecer a cualquiera en casa. Vamos a presentar al jurado que se encargará de calificar, ellos también son muy sensuales, ¿ah? Sí, correcto. Y quiero arrancar con la pantera de la mesa de los jurados, con una mirada felina, un cuerpo importante y con una quinesis elevada al mil por ciento. La reina de la quinesis, Tatiana Roa. Buenas noches, buenas noches. Déjenme decirles que están guapísimos. Carlos José está cada vez mejor usted. La soltería le sienta perfecto. Karim, ese vestido está de infarto. Estás bella. A pesar que se cayó a escaler abajo, pero igual se la veía bien bonita. Quiero mandar un saludo a los chicos de Daule y decirles que este sábado las inscripciones son abiertas. Si ves en la cabecera cantonal y los recintos, nueve de la mañana al lado de Fotorronquillo, clases gratuitas. Solamente lleva la copia de la cédula, ¿ah? Tatiana, usted me vio y no me agarró. ¿Puedo ser por qué? Yo caí en escalera abajo. Porque estaba el señor Carlos. Miren, miren. Carlos José estaba atrás. Me lastimé la pierna. Y yo dije, el hombre de la escalera la va agarrando. Me lastimé la pierna. Karim, por Dios. No me veas. Ahora sí, me lastimé la pierna. Qué bestia. Eso es, me duele. Ok, muy bien. Y ahora continuamos con la mesa de los miembros jurados. Déjeme decirle que para hablar con la siguiente miembro, el jurado, tengo que tener concentración nivel Dios. Para mirarla en los ojos y que no se me debía la mirada, con ese cuerpo de infarto que se le ve prácticamente... Es una diosa. Es una diva. Una morena mezclada con dorado. Es una cosa preciosa. Es Lila Flores. Buenas noches, buenas noches, chicos, de verdad. Buenas noches, Ecuador. Qué gusto estar una vez más aquí en esta mesa. Yo me siento feliz, ¿sabes? Que vengo como una diva, así. Ustedes me hacen sentir como una bella. Gracias, de verdad. Con esas palabras maravillosas, ¿qué más quiere uno irse a dormir con esas palabras así? Uy, Dios mío. No sigo hablando. Ahora vamos a presentar al más gruñón, pero él también tiene su toque de sensualidad. Sobre todo cuando el color lo hace ver. Él ha venido de Lila. Algo quiere. Está buscando lo que no se le ha perdido, les cuento. Él está amenazado. Lo que pasa es que él quiere que lo pongan como camote, por eso es que ha venido. Yo tengo el color camote, usted el cuerpo camote. Yo me ofrezco. De verdad. Algún día serás mío. Usted tiene buen gusto, mi amor, entonces. Mírale la cara a Tatiana, mírale la cara a Tatiana. Claro, se lo ve como varón, se lo ve muy guapo. Me gusta el nuevo estilo de sus sacos. Está muy bien. Muchas gracias. Es más, pensé quitarle los chinos lunes y martes, porque usted se ve... Ni los dos chinos hace lo guapo que se ve usted. Claro, correcto. Y usted, señora Karim, por Dios. Cayeron los ángeles y cayó usted. Después cayó ese bulto al lado suyo. Guapísima, se la ve encantadora. Señor Matamoros, te ilumina las noches también. Muchas gracias. Veo que le está gustando el taco de carnita allá. ¿Por qué? La carnita es la grasita del cerdo, sí saben. Uy, pero usted es una carnota. Hoy se prepara el jurado porque yo no sé qué tanto convenga poner a este mujerón que derrocha sensualidad como primera participante de estas divas. Es más, empezó a sudar, Carlos José, y ni siquiera la nombro. Vamos a ver el ensayo de esa persona que estoy hablando que acá lo hace lo más nervioso. Bailar tenemos algo súper chévere. La temática, aparte tengo muy buena química y me llevo muy bien con mi pareja de baile. ¿Quién va a ser la pareja de baile? El chino Chan. Se lo andaban peleando, pero ella con quién baila acá. Pero no, él sabía que tenía que bailar conmigo, por supuesto. Ahora voy por esos 10, voy por todos esos 10 porque créeme que no voy a dejar que nadie me quite este puesto, al menos en reggaeton sexy. Nadie me lo puede dejar. Ok, perfecto y estamos listos. En posiciones se encuentra la diosa Raisa. La pista se va a poner muy caliente y en casa... Importante para lo que vamos a vivir esta noche. Si tienen el aire en 20, pónganlo en 16, ¿ok? Arrancamos. A la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1, ahora. A la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1, ahora. A mí me gusta cuando baja downtown, le pido que se quede ahí envisado, merece el baby, suelo interesado, si quieres ven y quédate otro round, que me quede otro round, tanto que me ha rogado, yo lo tengo aficiao. Yo te observado, me aguanta, me gusta data, me dice, no quiero que termine, el cine es terapero, no define, en las noches hay yo la que define, todo lo que me ha pasado a mí no me tienes que mandar. A ella le gusta cuando baja downtown, me pide que me quede ahí envisado, le digo, mami estoy interesado, si quieres yo me quedo pa' tonado. A mí me gusta cuando baja downtown, si quieres ven y quédate otro round, a mí me gusta cuando baja downtown, le pido que se quede ahí envisado, merece el baby, suelo interesado. Si quieres ven y quédate otro round, a mí me gusta cuando baja downtown, le pido que se quede ahí envisado, merece el baby, suelo interesado, merece el baby, suelo interesado, merece el baby, suelo interesado. Nunca en mi vida lo he visto correr a Carlos, ni cuando dicen tienen 5 segundos para salir, ni ahí lo he visto correr. Antes de la devolución, por favor, una pregunta. Una pregunta. Sensual, por Dios. ¿Cómo se le ocurre no llamarme a mí para hacerle partner en el baile? ¿Qué te hace pensar que ella con esa sensualidad quiere perder? ¿Qué te hace pensar que ella con esa sensualidad quiere perder? ¿Qué te hace pensar que ella con esa sensualidad quiere perder después? Vamos sin palabras, Isabel. Vamos un poquito más para allá, por favor. Con la boca abierta, comenzando con el público que está en primera fila, Juan, Vincent, Brian. Me encanta, haciendo barra todo el tiempo. ¿Hubo? ¿No hubo kinesis aquí? ¡Cárgate la puerta! Hubo kinesis, mucamística, VIP. Porque esta chica es VIP, ¿ah? Imagínate con ese servicio. Mira, Raisa, tu outfit es maravillosamente sensual. Te queda increíble. Yo estaba haciendo un comentario. Yo antes no te había visto bailar a ti. Nunca te había visto. Te acabo de ver ahora en la serie de show. Me parece que eres una chica que tiene una proyección increíble. Tienes una intención en el personaje. Te lo llevas, te la crees, transmites. Y eso es lo importante. Yo te felicito porque cada puesta tuya es exquisita. ¿Ok? Puntaje exquisito. ¡Nueve! ¡Nueve! Ok, y escuchemos a Lila Flores. ¡Ay, mamá! Una vez más les digo, no me hagan estas cosas que luego alguien paga las consecuencias. No, mentira. Un baile espectacular, Raisa. Es un deleite ver cómo haces muy sensual tus coreografías. Y las haces perfectas. Tu compañero espectacular. Me encanta verlo. Y aún así, con lo que me pudo haber distraído, yo seguía fija en ti. Y eso es lo importante, que tú lograste llamar la atención completamente. Te felicito. A mí me encantó tu presentación. ¿Su puntaje? ¿Su puntaje? ¡Diez! ¡Diez! ¡Muy bien! Carlos El Cuerpo, Menéndez Benavides. Antes quiero enviarle un beso inmenso a Michael Rivero que está cumpliendo años. Felicitaciones, negro. A ver. Antes de su devolución, perdón que lo interrumpa. No se preocupe. ¿Usted observó el show de Raisa o de Chino? Es que justo eso iba. Es difícil, le iba a quitar al Chino el día, pero es difícil. Él me agarra los lunes y eso de allí ya está como nuevo. Es más, no sé, no sé. De verdad, quiero darle... Te lo traje para ti, Carlitos, inclusivamente. Sin palabras. No, espectacular. El Chino impecable. El Chino es un muy buen acompañante. El que coge al Chino para este tipo de género sabe que se la tiene ganada, porque en realidad es un muy buen acompañante. Aparte, luce sexy ese hombre, ¿no? Lamento. A ver, ahora Raisa. Ve, chiquita, picosa. Raisa, Raisa. A mí me encantó todo el baile. ¿Sabes lo que me gustó del baile? La música tenía, creo, aumentado el beat, el tiempo musical. Creo que lo tenía aumentado porque no es así lo original. Sin embargo... Ah, no. Entonces sí estaba... Ese es el... Entonces sí estaba el beat. Es el original. Pero me encantó como ustedes bajaron el tiempo musical para bailar y utilizaste en que la gente viera cada figura que mostrabas. No se vio vulgar, se vio súper increíble. Se notó todo. Por eso eres una de las diosas del reggaetón increíble, Raisa. Me encantó. Chiquita, pero picosa. Lo único que creo que no le funcionó es que tenían que irse con el mueble hacia atrás, ¿o no? Sí, ¿verdad? Pero bueno, por un lado, mejor, porque tú eres chiquita, eso es irte al precipicio, mi amor. Como si te tiraras de un edificio de 20 pisos. Pero nada, increíble. Espero las otras participantes me planchen las arrugas como la acaba de planchar Raisa. Yo digo algo, ¿eso por qué es eso? Dígame. Voy a dar el secreto. Ah, ya. Secreto me imagino que alto debe ser. Pero, hablando de buenos puntajes, que es lo que usted siempre logra, quiero agradecer a... Quiero agradecerle a mi mami por mi traje. Por cierto, gracias a Ronny, que me dejó hermosa hoy día, y gracias a toda la gente que me apoya en Instagram, en Facebook y todas las demás redes. Permítame, permítame. Una cosita. Usted es la culpable, no solo de que mi compañero se ponga nervioso. ¿Cómo se llama su mami? Lali. Lali, gracias por el traje. Respeta a la señora, por favor. Te cuento que sigues causando roncha, y me imagino que esta noche también, por tu casi excelente puntaje, hasta descubrir lo que hace Carlitos. Lo pones nervioso a mi compañero, lo haces sudar, le quitas el sueño, hasta el hambre se le va, y eso sí es preocupante. ¿Cómo vas a solucionar ese problema? Raisa, no puedes venir así a hacerle ese daño. No, para nada. Y la un bien. Le aceleras el corazón y se lo pones a trabajar. Ya que no hace ejercicio, de esa manera le ayudo. Ya, pero a él le encanta lo que tú haces al jurado también, pero parece que a tus compañeras no. Me imagino que están atacadas al jurado. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Les molesta el puntaje que te ponen? Están atacadas, es que no hay otro término. ¿Quieres ver todo lo que tienen que decirte? Por supuesto que quiero verlo. Póngalo entonces. Se te desabrochó ese top, esa body, y mira, no pasó nada en ti. Ay, no, pero si me hubiera pasado eso a mí, lo siento. Discúlpame, pero el show es show, tiene que, lo que se muestra en el escenario, tanta vaina, Dios mío. Pero es que, si somos nosotras la vida, porque son las nuevas a todas, las realzas, Dios mío, ellas no tienen equivocaciones, ellas se saben todas las letras, solo nosotras somos las que tenemos errores en la letra, por Dios. Guau, ¿qué ves? ¿Diez? ¿Sabes lo que significa poner un diez? No tiene, o sea, no tiene sentido, los jurados están, bueno, Tatiana en esta, ¿cómo va a ponerle diez? ¿Cómo va a ponerle diez? Ellas por ser nuevas, obviamente, no son, no son tan drásticos, el jurado. Bueno, no están nuevas, porque ellas ya son divas, de peso. Sí, pero es que como nosotras, no sé, es como que ya nos equivocamos, nos quedamos... Acabose, todo, pum. Ajá, pero eso le puede pasar a cualquiera, ojalá no me pase a mí, ojalá no le pase a ninguna otra vez. No, no, eso no fue equivocación, el traje se le desató, y ella siguió el show, eso no es equivocación, eso es un imprevisto, que un artista de verdad, sabe manejarlo, y eso es lo que hizo, y eso es lo que yo califico. ¿Cómo va a ponerle 10? ¿Cómo va a ponerle 10? Es algo totalmente irrelevante lo que ella dice, o sea, al final, si tanto la molesta, entonces que se ponga ya ella de jurado, pues, y que ellas estén ahí, que los voten al resto, pues, si se creen las profesionales, ahora se creen las críticas de baile y todo lo demás. Ay, 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 aquí están las dos chiquitas, picosas, dos, conquistadoras, sensuales, cabello negro, que no les gusta perder, que les gusta ganar, que sacan las garras y los dientes. A ver, este, yo lo que dije, si tanto a ella le molesta mi puntaje, entonces, ¿qué hace ella participando y mejor que se ponga de jurado, pues? Así de sencillo. Aparte que ya, en otra ocasión, que yo no estaba en el programa, me atacó. Entonces, yo no sé cuál es el problema de ella conmigo. Entonces, que me lo aclaré de una vez, porque yo que se le pasó hoy nueva, no le he hecho nada y las cosas se dicen en la cara, porque cuando yo entré a Camerino, ella lo primero que hizo fue quedarse callada y hacerse la loca. Y a mí, me molesta la gente hipócrita. ¡Ay! A ver, yo en ningún momento he dicho que soy tu amiga, ni siquiera, pocas veces, ha sido la que he hablado contigo. Además, ni siquiera te critiqué a ti, critiqué la puntuación, si no sabes escuchar. En ningún momento te he criticado a ti. Es más, dije que lo habías hecho bien, pero que lo del traje, eso ya es responsabilidad de una persona, de mí o de ti, como bailarina, porque tú ya sabes que puede pasar eso. Entonces, si a ti no te interesa si te pasa eso, porque a muchas chicas también les ha pasado accidentes y eso ya ha hecho que las personas se desconcentren. Y a mí parecer, tú sí te desconcentraste por eso, simplemente que el jurado no vio, no vio, no sé. O sea, no creo que el jurado esté por gusto ahí y tú me vas a decir a mí que yo me desconcentré. Eso fue totalmente falso porque es el momento que me hicieron quitar el vestido y yo probé vestuario, no se pudo. ¿Qué hice yo? Yo seguí, me quité el vestuario y seguí bailando como si nada. Claro, tú porque no tienes pudor que te ven así. Tal vez tú, al momento que te trepes a un notarín y te pase eso, obviamente me va a dar vergüenza que me vean. Bueno, mira, te cuento que yo he sido muy profesional, pero yo sé ser artista. Muy profesional y a mí una vez la pierna se me quemó, chévere. Yo continué con eso porque fue la pierna que se me quemó y se me quemó, pero si se me pasa alguna cosa con la chichi o algo, yo creo que, no sé, no sé, no sé, yo no continuaría, pero bueno. El show ha pasado a las mejores artistas, la cosa es continuar. Qué pena por ti, pero al menos yo sé ser artista, me sé subir a un escenario y así se me salga media pompa al aire y seguiré bailando. Chévere, chévere, entonces síguese vistiendo con vestuarios que pueden, en la coreografía, yo porque puedo, mi amor. Yo también puedo, simplemente tengo pudor, amiga. No es pudor, lo que pasa es que te vamos a poner medias nylon que es diferente. Querida, ayúdale a hacer medias nylon, sino que yo sí escucho los comentarios del jurado. Mira, hagamos algo, veamos qué opinan los miembros del jurado porque lo estaba viendo a Carlos con una cara de, o sea, es una cara de que no le interesa nada realmente, o sea, está realmente, parece disgustado. Señor Menéndez, ¿qué opina acerca de esta situación? el reclamo a Ana Paula de que el 10 no se lo merecía y todas estas situaciones, ¿qué puede decir usted? Nada, simplemente el tiempo es valioso en televisión como para desperdiciarlo con esta niña. ¡Ay, no! ¿En específico cuál? Porque estamos con dos. La de ella, la de las medias nylon. La de las... ¡Ay, Dios mío! Ok, Tatiana. ¿Me escuché bien o escuché mal? Que no le estabas criticando a Raisa, sino a mí. Lo que pasa es que a mí sí me molestó, bueno, usted es el jurado y la respeto mucho, pero a mí sí me molestó la calificación es como me puso a mí y la calificación que le puso a ella. Porque realmente no me pareció justo que ella simplemente porque dijo que había continuado bailando le puso 10. O sea, creo que tiene que calificar varias cosas, pero de su punto de vista y ya, ahí tengo que respetarlo. Yo no estuve de acuerdo y creo que estamos en un reality donde las personas, las competidoras, los chicos reality podemos reclamar y decir las cosas que no nos parecen. Y para mí sí me pareció injusto su calificación hacia mí y por eso estaba enfadada porque dije, ¿cómo es posible que a ella le hayan puesto 10 y a ella me hayan puesto 8? Ok. Karin, a ver. A ver. Sí, la escuchamos, por supuesto. Ok. Ese derecho de reclamar sí lo tienes, pero el derecho que no te doy es de venir a poner en duda mi calificación. Tu presentación estuvo dividida en tres partes, en tres canciones. La primera lenta que lo hiciste muy bien. La segunda que fue tu pico de la actuación donde sales de ese, sales del papel y te cambias la peluca. Esa fue tu parte del clímax de tu show porque fue lindo. Y la tercera donde bailas, cantas, habla de mí, ¿verdad? Todo lindo, muy bien. Pero hay algo muy importante y que califico y que no lo dejaré pasar jamás que es la construcción del personaje que no estuvo. Gloria Trevi no estuvo, estuvo en el vestuario, estuvo en el show, pero en tu intención, en la construcción del personaje, no existió Gloria Trevi. Gloria Trevi, a ella no le interesa tener buenas líneas, a ella le interesa ser muy agresiva en el escenario, su cara, su expresión escénica que no existió, por eso te vas de los puntos. Bueno, es un punto de vista y lo digo, bueno, creo yo que Gloria Trevi tiene, ahora tiene diferentes personalidades, como te dije, ella, pero una canción fue media romántica, yo traté de hacerlo, tampoco me pudo parecer al 100%, pero lo que yo reclamo es que porque a mí me ven el mínimo detalle, porque yo creo que a quien ella caracterizó, tampoco es que ella era tan perfecta, igualita a la cantante, hizo los movimientos iguales, o sea, no, 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 yo estoy hablando de la... cada detalle, o sea, cada detalle es un perro, cada detalle es una décima, cada detalle es más, yo siento que yo hice muy bien el personaje, eso es lo que tú sientes, pues, es que obvio, tampoco voy a ser igualita, Gloria Trevi solamente es única, nadie, ninguno de nosotros se puede parecer a ella, yo puedo sentir, nosotros como artistas podemos... yo puedo sentir muchas cosas, pero lo que el público ve es otra, yo me puedo sentir muy profesional y el público me ve a mí injusta y mala, sin embargo, yo me siento perfectamente profesional en decirte lo que te estoy diciendo y lo que yo te digo tiene que ser respetado y si yo a Raiza le puse 10 es porque se lo mereció en el escenario, si tú no estás de acuerdo, qué pena, mi amor. ¿Qué es lo que pasa que usted califica por caras, la verdad? ¿Por caras? A veces, ni siquiera tiene sentido lo que usted califica y simplemente pone la nota por potencia. Entonces yo tuviera cero porque la otra vez me dijo fea, yo pongo la nota por poner, o sea, que tres años tengo aquí a ver, Ana Paula, o sea, que tú me estás diciendo que yo tengo tres años sentada en esta mesa poniendo las notas por poner, ¿no te parece que eso es una falta de respeto lo que tú estás haciendo esta noche conmigo? y con él y no solamente conmigo, un momento, con producción, porque quiere decir que producción está poniendo aquí un jurado que pone las notas por poner, por favor, cuida tus palabras y mide tus palabras. solamente a mí me ha afectado, simplemente algunas de mis compañeras no, esa es tu opinión, estamos hablando con Ana Paula, usted no es abogada, usted es Ana Paula y yo estoy escuchando a Ana Paula dar su opinión y su opinión es que Tatiana Roa pone las notas por poner. A veces sí, a veces sí, a veces sí, muy bien. Ok, entonces tal vez hoy ponga tu nota por poner. Ok, listo, bueno, Raiza Ana Paula vamos a bajarle un poquito al calor del momento, ¿quiere decir algo Raiza para cerrar el comentario? Yo soy de las mujeres que respeto, tienen que respetarme igualmente, si me buscan me encuentran, es lo único que le puedo decir, ella quiere respeto y ella tiene que darlo y para dar una opinión tiene que saberlo hacer, porque de la manera despectiva como ella se refiere a algo, créeme que cualquier respuesta que va a tener va a ser la misma que yo estoy teniendo con ella en este momento. Y aquí estoy para recibirlas y también para darte lo que necesites. No necesito nada tuyo mi amor, déjame decir. Ok, gracias Raiza. Gracias Raiza, excelente show. Gracias. Karim. Después a mí me retan porque yo reto. Karim. Quizás. Pasa algo. Quizás. Pasa algo. Ok, mañana tenemos un programa descomunal increíble, magnánimo, lo máximo. Tenemos dos nuevos ingresos. ¿Qué? Dos nuevos ingresos. Pero, ¿de quiénes se trata? Es que no se lo espera la gente, es una locura, déjeme decirle Karim, por Dios, que lo que la producción ha hecho, ¿qué? hasta el momento te podría decir no se ha hecho nunca aquí. No. Es increíble. Es el verdadero logro. O sea, es una cosa, no es solamente un logro, es algo que solamente pudo haber salido del cerebro de Jean Paul Prelvitz, que solo pudo haber salido del cerebro de Marito Hanses, y de Priscila Riera. Dos. Dos nuevos ingresos. Eso me parece demasiado, veamos. Testigos del nuevo rostro que llega a la competencia. Con mucha hambre y sed de victoria. Dispuesto a ganarse un puesto importante en DLN. Además, tres divas tendrán la oportunidad de jugar su última carta y continuar dentro del reality que les permitirá alcanzar la corona en La Reina de las Divas. Ok, perfecto. Ahora, quiero pedirle por favor a Pancho, Panchito, que es el que siempre está grabando los shows, que me mande una copia del show de Raiza. Pancho, por favor. Pancho Espinal, por favor. Gracias, mi hermano. Gracias. Por favor, compañero. Es para analizar el show. Que no se note el hambre. Aquí en este estudio se me cayó hasta la red. ¡Rico! ¿Tenemos Rico? Sí, usted nos la va a dar. ¿Yo le voy a dar una Rico? Bueno, perfecto. Claro que sí. Escúcheme muy bien porque le tengo una Rico, 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 Rico recomendación y quiero hablarles de Girasole. Ahora sí, prepárense porque si la pista ya se calentó, ahora no sé si se asustará el resto de competidoras y causará polémica también, pero esta morenaza va a sacar más de una gota de sudor. Veamos su ensayo. Erika. Baila. Cámara, recién empezamos y de una ta, 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 ta. Qué pelo. Los zambitos. Se puede cargar. Ja, ja, ja. Soy como que muy seria, así. Yo no soy sexy, me cuesta ser sexy. Pero bueno, este es sexy reggaetón, entonces, así que vamos a darle con todo. Yo dije, Luan, porque Luan tiene un cuerpazo, una cosa que armada. Yo creo que cuando él nació, nació con una lavacara y listita para abar toda la ropa. Esperemos que les guste mi baile, espero que les guste. Y ya, eso es todo. Un nuevo estilo de Luan y la calentura que le vamos a meter. Muy bien, entonces, vamos a observar esta sensualidad en escena. Erika, se prepara a la cuenta de cinco, cuatro, tres, dos, uno, arranca. chico el fin de semana y ya quiere salir. La monotonía no quiere seguir. Señorita con la nitareza, me ocurre loco de la cabeza, me dice que quiere seguir. Baila conmigo, mujer, que la noche solamente comienza, en tu mirada cuando ve lo que piensa, una belleza más. Baila conmigo, mujer, que la noche solamente comienza, en tu mirada cuando ve lo que piensa, bailando una belleza. Con este ritmo se descontrola, se pone loquita y se me entrega toa, se pega de espalda y se acomoda sola, papi le lo pone excusa, no le importa la hora y a la muda, cuando sale va retumbando, yo no sé qué tiene, que se le queda mirando, anda quemando por el mundo viajando, no tiene problemas si lo resuelve bailando, mami. Siguelo bailando, que la música no pare, eh, 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 como a mí me gusta que la noche no se acabe, eh, 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 siguelo bailando, que la música no pare, eh, como a ti te gusta que la noche no se acabe, eh, 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 baila conmigo mujer, que la noche solamente comienza, en tu mirada puedo ver lo que piensa, una belleza. Baila conmigo mujer, que la noche solamente comienza, en tu mirada puedo ver lo que piensa, bailando una belleza. Ozuna, el negrito jojo claro, ya y tolí, ya y tolí, el negrito jojo claro. ¿Qué? 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 Bueno, qué final, Tatiana Roa. ¿Qué opina? ¿El beso se califica o no se califica? ¿Ah? Ok, a ver, negra, me encanta tu outfit, estás guapísima, últimamente te he visto, mira, muy bien, te felicito, estás linda en el jurado, te felicito, eh, haces un buen papel, me gusta verte, me gusta cómo creces, me encanta que la gente crezca, de verdad, y sí, sí, muy bien en mi puesto. Este, a ver, negra, me gusta cómo transmites, tú tienes muchísima fuerza, muchísima fuerza, sabes lo que quieres, sabes lo que haces, sin embargo, para mí esta apuesta, necesité ver más fuego, más fuego me faltó ver ahí, ¿eh? Ok, puntaje, 8, Lila. Yo qué puedo decir, a mí me encantó, me pareció súper sexy, yo estaba así, ese final matador, la parte de la silla, me encantó, cómo te podía bajar y subir, yo decía, ¿a qué hora se van de boca? muy bonito, a mí me encantó, mi negra, le pusiste mucha sensualidad, yo sí te pongo, 10, qué lindo, Carlitos. A ver, mi negra, definitivamente, un buen trabajo, me encantó, esa comunicación, ¿desde cuándo acá tú te besas con...? Es actriz. Es actriz, es esa actuación, no se vio como una actuación. sí es actuación, Carlitos, tú sabes, yo soy muy profesional, y yo respeto. No, 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 la cara que pusiste cuando te borrió la boca, porque no fue un beso. Es más, hasta blanca se puso. No fue beso, fue mordida. Claro, exactamente, porque un besito es un piquito, él se fue llevando la bemba. Ok, la estiró. Pero lindo, negra, me gustó el trabajo, me gustó la coreografía, me gustaron los pasos, todo, lo único que te voy a corregir es que cuando camines, parecía que te iban robando. Iba como una... Ok. Lila. Pablo me decía, no corras, ahí va a estar... Ah, sí, pero quiero felicitarte, negra, porque yo sé todo el trajín que tienes en todo el día, y creo que hoy día te armaron la coreografía, o ayer, no sé, pero muy buena, muy buena coreografía, muy buena entrega, sobre todo, en honor al programa donde estamos chentaditos, chiguta, negra. Ok, Tatiana Rock. Bella. Ya la escucho. Oiga, ¿Han visto la película de El Kanguil para que te des cuenta conmigo? No tengo Kanguil, tengo esto que me... Desde el viernes lo veo en otro patín a usted, raro, raro. Bueno, Lua, mi negro hermoso, muchísimas gracias, y Maffer, gracias, tres de la mañana ensayando, pero bueno, salió bien. Gracias, Erika, ahora sí, mientras se preparan el resto de chicas, seis presentaciones que se vienen más adelante para descubrir quién es la divertida. Y ahora vamos a ver el show de Erika Valencia. Creo capaz, totalmente, ¿no? Y ya volvemos con más de BLN Los Dueños de la Galaxia. BLN La Competencia Bueno, hemos observado los movimientos que se están dando desde el corte hasta este momento, y tenemos en escena a una chiquita que siempre deja caliente el ojo, es Jocelyn, vamos a ensayo. Jógalo. Hemos puesto pasos así, tan sexy, estamos bailando, porque eso fue lo que la cróloga nos dijo, que si nosotros bailamos, tenemos que bailar. Yo he escuchado por ahí que Ricardo como que no quería que yo baile con ella, pero, pero, tranquilo Ricardo, que no va a ser nada malo. Que veas, voy a quedar primero, así que chino, tenme mucha paciencia. Siempre, siempre, siempre hay que tener paciencia a la patucha. Así que vamos con ese retón sexy. ¡Papá! Ella se va conmigo, ella se va conmigo, pero no soy su amigo, desde hace mucho tiempo. Pude hacer algo más, aunque su corazón tenga una clave, nadie lo sabe, pero tengo la llave, desde hace mucho tiempo la aprendí a enamorar. Lo que le gusta es que le cante al oído en la noche, se la mire, que le diga, te quiero otra vez. Lo que le gusta es que otra vez fue que le han de pire que otra vez fue lo que le gusta es que le dé ram, pam, 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 lo que dice que le doy, lo que otros no le dan, dice que cuando yo estoy da tristeza se va, pero no estando yo, vuelve a sentirse tan sola como Eva en el paraíso sin nada, pasando las noches frías, los días sin sol, pues soy yo el que le da calor, cuando tiene frío y nunca me quedo dormido, le doy cariño y amor ancho. Yo ya lo mismo, la consiento y la hago happy, le digo mami te quiero y ya me dice love you, papi, es fanática, me cante como canto yo soy fanático de como yo bailé son pecaderas como si fueran de plástico me tiene ruqueado me tiene latiendo el corazón acelerado de tanto amor porque ella es mi superestrella es su galanso y lo que le gusta es que me tiene ruqueado me tiene ruqueado me tiene ruqueado otra vez fue otra vez fue otra vez fue increíble por dios me encantó salga el estudio cayó todo me encantó los miembros de jurado están con la boca abierta Carlitos lo veo no se mordiéndose el labio Carlitos después de todo yo se le habrá pedido permiso ¿para qué? para de esta vez no sé pero si está en casa bravísimo viendo seguramente la tele pidió permiso está fregada está fregada escuché escuchémosse a la reina de la quinesis Tatiana Roa ¿quién fue el coreógrafo de esto? Ingrid medíquese por su culpa esta noche van a pasar cosas en el Ecuador dios mío eso es sexy reggaetón definitivamente una pareja espectacular Jocelyn te pasas en serio tienes una línea sensual increíble increíble se te ve bella bella y Chino bueno pues ella es el rey del show ¿no? como tiene que ser aquí somos profesionales sin embargo cuando hiciste un truco te equivocaste y tengo que bajarte el punto por eso 9 Lila primera vez que creo que voy a coincidir con la señora Roa es espectacular lo que hicieron los dos se dieron pero mano a mano ahí bueno mano a mano cuidado no van a estar pensando otra cosa mano a mano y eso estuvo espectacular claro los últimos trucos ya vi que se golpearon pobrecitos pero sin embargo excelente o sea yo puedo ver un poquito más allá de esos golpes pero estoy dudando yo quiero ponerte la máxima nota pero no creo que haya sido porque no lo hayan ensayado sino porque quizá el momento no les dio pero para mí sí se merece señor Carlos Benéndez Penapides a ver todo iba bien hasta que comenzó el desastre de las caídas una tras otra la de acá no sé por qué te trepaste otra vez eres conchuda ya que una vez volvió otra vez a subirse es curtida ay de qué me sirve de qué me sirve a ver hágalo a ver y pobre que te caigas otra vez te bajo a cero te pongo tampoco no exageres que te doy porque otros no le dan dice que cuando yo estoy la tristeza se va oh ah eso era te perjudicaste porque ahora comparo mentira ya Charlie me está sonando el teléfono ya ahora el hágale aló sí ya aló José José Ricardo quieres hablar con ella ya ok le digo ya está fregada sigue Carlito y debería de atacarse más Ricardo porque déjame decirte que a mí me gustó más el reggaetón con él que cuando lo hizo con Ricardo me pareció más caliente pero bueno el riesgo de la cargada acá es punto menos pero el riesgo de la cargada allá arriba te va a compensar porque allá acabas de hacer algo súper difícil mira si no te levantas te bajas la nariz hay que ver si los braques no te los hundiste otra vez en la agencia algo pasó porque creo que fue muy bajo y los cachos pero lo supieron sacar adelante porque después vino una una cosa difícil para coincidir y quedar justo en el filo allá para el final muy buen reggaetón chicas me alegro que las nuevas vengan a inyectar esas viejas muy buen reggaetón ok el secreto ahora otra pregunta el puntaje que va a poner Carlitos dígame estamos como en duda ¿por qué? ¿va a ser por el chino Sosa o por Jocelyn? no por Jocelyn el chino Sosa él tiene sus martes con eso que martes loco ya con eso que se conforme dos por uno dos así es así es Carlos José ustedes son los viernes 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 este fin de semana ya ven ya porque ya bueno rico 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 por Dios rico 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 recomendaciones para todos y quiero hablarles de pingüinos mejor ¿sabe qué? háblenles a usted de pingüinos ok perfecto y ahora a Ángela María Orellana mira la chica de las tardes la animadora de moda con los chicos por supuesto la que tiene el banner regia ese banner me tiene con la sangre en el ojo si sabe yo entro y me enfermo ya así tal cual pero bueno vamos a darle toda la vibra positiva posible veamos su ensayo póngalo competencia más en este ritmo pero nada voy a disfrutar para la gente como competencia yo lo disfruto y es mucho mejor porque uno no tengo esa presión no entiendo tú haces un show y lo disfrutas estás bailando para ti para la gente que te ve no para la de al lado que me alcanza con el 10 o por la de acá que me alcanza con el 0 ese es tu secreto uno de mis cuantos secretos vamos a arrancar con tu show angelita prepárate a la cuenta de 5 4 2 1 arranca no me digas que piensas en él y con lo mal que te fue si esta noche tú no te bota dile que tú no estás sola que tú estás conmigo que yo sí te cuido no como es idiota si esta noche tu novio te bota dile que tú no estás sola que yo soy el clavo que es el que es el clavo y dile que se enoja malo 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 yo llevo la cuenta hasta la quinta vez pero yo no entiendo por qué no lo ves tú estás demasiado buena para estar con un bolsito en una mujer para estar con él y si te buscas y si te buscas y si te buscas lo contrimente porque te llamo borracho ahora te quieres pero mañana vuelve a hacerte daño para que yo te enamore si esta noche si esta noche tu novio te bota dile que tú no estás sola que tú estás conmigo que yo sí te cuido no como es idiota si esta noche tu novio te bota dile que tú no andas sola que yo soy el clavo que eso es que es el clavo y dile que es el clavo y dile que es el cojo y dile que te lo estoy y dile que no andas sola y si aquí no es lo que tú no estás conmigo y dile que tú no andas sola y dile que te vas conmigo por ahora y te llamo del clavo y lo mandamos a hacer un panting que eso es el clavo y dile que te lo estoy y dile que te lo estoy uy uy que movimientos Vamos a descubrir si un jurado observó no sexo y reggaeton con Angelita. Vamos a arrancar con Lila ya en esta ocasión. ¿Qué fue? Son unos salvajes. ¡Wow! ¿Qué hago? ¿Yo cómo puedo hacer y no ponerles una buena calificación si están poniéndolo todo? Toda la carne, todos los chorizos, todas las pechugas, todas las chuletas en el asador. Ya no puedo hacer más yo ahí, eso está pero para chuparse los dedos. Me encantó, me encantó la sensualidad, el acople con tu compañero, eso es súper bien. O sea, era como que se conocen de toda la vida y eso es lo que a mí me gusta, que me hagan sentir cuando veo un show. Me gustó muchísimo, Angelita, ¿qué te puedo decir? Y es agradecerle a Richard, lo máximo. Richard Virué siempre colaborando con nuestras chicas. ¿Hubo o no hubo kinesis sexy reggaetonística aquí Tatiana Roa? Sí, Hugo, es que quería molestarle un poquito a Lila. Lila, ya, hay que quitarle todas las paletas y ponerle solo 10 a Lila. A mí me encanta, qué pena a usted que no le guste ponerle 10 a la vida. A mí me gusta, a mí me gusta, me encanta. Ángela, definitivamente me fascina cómo tú manejas tu rostro. Es lindo, tienes una manera de expresar sensualidad increíble. Muy buena puesta en escena, muy bonito, pero cada uno trabajó individualmente. No hubo conexión entre los dos. Los dos muy sexys, pero trabajaron en verse sexys independientemente, en vez de complementar ese morbo, eso que se necesita entre los dos. No hubo eso esta noche. Nueve. No está mala nota, súper bien, haz tranquilo. ¿Qué es lo que nos gusta usar? A ver, Angelita, súper bien, a mí me gustó la coreografía, fue súper light, súper bajita, súper buena. Justo por eso, porque la semana pasada me dejaste impresionado, entonces el show cambia, pero la artista no. Sigue siendo tú misma, entonces ahora, no sé, yo esperaba unos zumbacazas, algo así, o sea, no sé, como dos cangrejitos peleando, algo así. Lo que pasa es que a diferencia de las dos canciones, la niña fue como que más lenta, más sensual, entonces... No, 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 la coreográficamente sí fue... El presupuesto por otro show. Coreográficamente fue buena, me refiero a eso, lo que acabas de decir. Como show me pareció poquito para comparando lo de la semana pasada. ¿Cuándo he quedado chido? ¿Estás tirando? Por favor, es la misma hora de las tardes, ¿por qué se sería? Claro, por Dios, santísimo, usted pues se lo puede. Que se queda chido, dice, pues si usted cobra las lunas, Angelita, no me venga con esas cosas, por favor. Y después, ya muy trillado, la pirotecnia y todo. No, no, o sea, no me refiero a tirón, pirotecnia, pero por qué sé yo, el Prey Lampar, que lo traigas, algo así. Por eso dije, unos cangrejitos con las tenacitas machucándote ahí, algo, algo así. Y yo, wow, Dios mío, algo así. Más, más, quería ver más. Exactamente, que te pongas gasolina y, wow, te enciendas, algo así más o menos, ¿ok? Pero fue bueno, el show fue bueno, bastante, te lo voy a decir en... Sí sé que está al revés, estoy queriendo hacer un incógnita, señor. Ya me la dañó, pues. Ah, chico, por eso eso mismo iba a decir, voy a decirlo en portugués, ¿ok? Sí, vos te gusta, creo que decíslo. No, así no, así no es. ¿Cómo se dice, señor? Gustoso. Gustoso es, no, no es gusto, gustosa no es. Gustoso de maíz. Así se dice. No, lo averigüé, no es, lo voy a decir. Sí sabe lo que acaba de decir, que le gusta el canguil. Gustoso de maíz, dice. Gustoso de maíz, me gusta el maíz, el canguil. Ay, si le pudiera acercar para sacarle lo agrio de una vez. Gracias, Angelita, gracias, Richard, como siempre. Un talentazo. Agradecerle a Máfer y a Risa, en serio, muchas gracias. No saben de dónde está con el... Esto es así, quería ser animadora, toma. Gustoso de maíz. Oye, compadre, ando cojando, se olvide que me caí escaleras abajo. Pamela hizo ensayo, a la corte de la 5, 4, 3, 2, 1. Les cuento que he pasado de todo este día, porque no tenía bailarín, y todo se me complicó, ha sido un día caótico, pero igual así me voy a esforzar y mi show va a salir genial. A ganar este show, porque primero, el reggaetón me encanta, siento que es algo que siempre me ha favorecido, así que no le tengo miedo a nadie, ni porque sea la mejor bailarina. Cuidado, porque este reto lo voy a ganar yo. ¡Qué seguridad, qué seguridad! Vamos a arrancar entonces con tu show, Pamela, la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1. ¡Arranca! Cuando yo te vi, a mí se me paró, el corazón, me dejó de latir. Vámonos pa'l año, que nadie nos está viendo, si no me conoces, nos vamos conociendo, sé que suena loco, pero me gusta tanto, estar un día es más sencillo, no lo hago. Si somos novios o somos nada, tranquila, hay que dar mañana. Tranquila, que la vida va veloz, igual que tu ex, que era medio precoz, contigo siempre he hecho más de dos, te calientas sola, así ponente en de bros. Tranquila, poco a poco me conoces, por ahora quiero detener la pose. Si me dejan que no... ¡Gracias! Mucho, mucho que no te guste cómo califico. Escuché tu comentario en el video, lo siento mucho. Pues lamentablemente lo voy a sentir más esta noche, porque tampoco me gustó. ¿Trabajaste para el piso? ¿No trabajaste con tu compañero? Estuvieron independientemente, siempre miraste al piso. O sea, puedes así, lo que era, tu compañero te tocaba, te acariciaba y no pasaba nada en ti. Una acción debe generar una reacción, pues a mí me están tocando por acá, yo reacciono, pues, ni que fuera híbrida, ¿no? Entonces eso yo vi, lo mejor del show fue la agüita que se lanzaron. Esto me gustó. ¿Calificación? Seis. ¡Ay, ay, ay! Ok, Lila Flores. ¡Wow! ¡Ay, ay, ay! Me dolió esa calificación. A mí me parece, en cambio, mi amor, que estuvo bastante bonito, me gustó mucho, muy sexy, hay movimientos que hiciste súper bien. Esa, ¿cómo se le dice, Carlitos, cuando abren así las piernas? ¿Cómo se llama eso? A la secón. Allá a la secón, a la ley de tu... Bueno, por allá, mi amor, pero a mí me encantó muchísimo, yo creo que lo hicieron súper bonito, muy sexy. Yo te pongo un nueve. 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 Carlitos. A ver, a mí me pareció un muy buen trabajo. A mí me gustó. Es una de las primeras veces que te veo bailar. Quizás sin miedo a tu esposo, no sé si algún día tuvieras ese tipo de problemas de ser sexy, porque obviamente tú eres casada, ¿no? Pero a mí sí me gustó bastante. Lo que sí no, más o menos, fue el hecho del agua, ¿no? No entendí lo del agua, pero de allí el baile estuvo bastante bueno. Me gustó. Puedo asegurarte que para mí es una de las veces que mejor es a bailar. El agua era porque tenían sed. Se regó por el agua. Sí, el agua era porque tenía sed. Eso, puntaje secreto. Gracias, Carlitos. Gracias, Pamela. Excelente show. Nada, este, yo siempre he dicho, que el jurado esté sentado por algo. No, no me gusta pelear. Por más que el jurado a veces no tenga la razón, yo creo que es mejor decir muchísimas gracias y hay que seguirse forzando. Ok, muy bien, gracias, Pamela. Está pero... Y eso, bueno, Pamela, no sé con lo que viene luego. Tomorrow, mañana. Mañana, dos nuevos ingresos que a todos nos dejarán con la boca abierta. Una locura, eso, increíble. Incluyo, veanlo. Mañana, todos seremos testigos del nuevo rostro que llega a la competencia. Con mucha hambre y sed de victoria. Dispuesto a ganarse un puesto importante en DLN. Además, tres divas tendrán la oportunidad de jugar su última carta y continuar dentro del reality que les permitirá alcanzar la corona en La Reina de las Divas. Ok. Lindy, me encantó, me encantó. Estamos aquí con la cámara de Chino Ruiz. Nos quedan solamente tres presentaciones más. Kimberly, Ana Paula, Roldán Delgado. Y Belén. Belén Intriado. Están ellas... María Belén. ...en la fila para poder llenar este escenario. Mucho cuidado con que se despegue de la pantalla. Porque lo que tiene Tatiana Arroa para luego del Chivirivirín. Está increíble. Karin, ¿qué opinas de este paso? Es sensual. A mí me gusta cuando bajas de un clavo. Te pido que se quede ahí en mi... Es la... Ella no lo recicla, así que de mi vida me vete. Que sea de tu mentira. Ahora hay una más dura que me... Todo tiene su final, todo... Porque nos vamos a observar el ensayo de Belén. Póngalo. Muevese culis. Solo quiero un chingo. Y no te voy a negar. Intentándolo, bailando. Vamos a ver qué pasa y cómo nos va. La verdad yo no te había visto en esta faceta así toda sexy. Yo no te había visto en esta faceta así. Es que es verdad que estabas marcando nomás. Hoy día estoy contenta. Estamos haciendo un buen trabajo. Estamos ensayando. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué boquitas querés cerrar por ahí? Solitas se callan. Ni siquiera tengo la necesidad de decirle nada a nadie. Porque solitas se están callando. Sin parar, sin parar, sin parar. En escena está lista Belén en la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1. Arranca. Aquel día te vi y tu energía sentí. Desde eso no te quiero, lejos de mí. Y no te voy a negar. Estamos claro y ya. No te lo voy a negar. Estamos claro y ya. Solo deja que yo te agarre, baby. Besos en el cuello pa' calmar la sed. Mano en tu cadera pa' empezar como es. No le vamos a bajar, más nunca, mamá. Ba, 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 baila. Bá, cata, bá, cata. Como ella lo mueve. Sin parar, sin parar. Cállate de comerte. Ahora soy más fuerte. Quiero tenerte. Y no te voy a negar. Estamos claro y ya. No te lo voy a negar. Estamos claro y ya. Pa, 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 baila. La cata, placa, ta. Como ella lo mueve. Sin parar, sin parar. Cállate de comerte. Ahora soy más fuerte. Quiero tenerte. Y no te voy a negar. Tienes que caer. J Balbo. Niki, 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 ya. La industria es. J Balbo. No hablas mucho. Da que pinta. Siga rompiendo. Chivo. Ok, perfecto. Yo estuve practicando unos pasos muy sensuales de reggaetón sexy. Sexy reggaetón. Pero definitivamente Belén lo hace mucho mejor. Vamos a ver qué es lo que nos dice en este momento la reina de la quinesis, Tatiana Roa. ¿Hubo o no hubo quinesis sexy reggaetonística aquí? ¿Sabes qué? Hubo quinesis guapísima, guapística. Belén, qué guapa que eres. Qué guapa que estás. Cada día estás mejor. Bella como siempre. Porque te ve muy, muy hermosa. El show, o sea, la propuesta está buena. Lo que pasa es que necesité ver un poco más de conexión entre ustedes porque hay una cosa. Abel te lleva y se te come bien. Te coge así, se come, se acabó. Lo que pasa es que mi atracción estaba hacia él porque baila tan lindo, ¿verdad? Pero luego vienes tú que eres tan bella. Pero el reggaetón no se necesita hacer bailar lindo y ser bella. Se necesita ser sensuales entre los dos. Y eso es lo que faltó. Ok. Puntaje. 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 Ocho. Escuchemos a Lila Flores. Belencita, bella, hermosa como siempre Eso sí, muy sexy Tu rostro, tu postura A veces tener un super mega compañero Bailando al lado tuyo Puede ser tu salvación o tu destrucción Bueno, no vamos a decir que fue tu destrucción Pero es que Yo veía que brillaba ese hombre Al lado tuyo y es un excelente compañero De cierta forma Yo sentí que sí opacó un poco Tu presentación porque es demasiado Este hombre baila espectacular Pero sin embargo hiciste tu mejor esfuerzo Por hacerlo bien Yo te voy a poner 8 8, muy bien, perfecto Y ahora déjeme decirle que le toca a Carlitos El cuerpo Menéndez Benavides A ver Belén Mira, el problema fue de que no hubo precisión de los pasos Hubo un aloneo entre tu pareja y tú Ahora, el problema también fue de que Tú eres muy alta para él Entonces Lo que pasa es que te juro que queremos conseguir Un bailarín alto, cuerpudo y no conseguía Yo pues No se ha osado Claro, caso que es bastón que quiere ella Bailar sin tacos porque en verdad no encontraba Y es bueno ya Siempre es mi problema Sí, ese fue el problema porque Una mujer muy grande Para un bailarín pequeño El piso lo complica demasiado Porque es como recorrer la metrovía Largo Está haciendo Eso, eso faltó un poco Los peores mis piernas son largas Exactamente Y la precisión de la coreografía Ok, perfecto El puntaje de Carlos Menéndez es secreto Nada, quiero agradecer al jurado Que siempre, cada día que pasa De verdad es que aprendo mucho más de ellos Quiero agradecer a Fernando Belli Y a Carlos Crispi y a J.S. Show Y a Abel Alván Y a Abel Alván Y a Abelito también Que gracias, gracias por ayudarme Ok, perfecto Muy bien Así se están dando las cosas Aún nos quedan dos shows Si no me equivoco El de Ana Paula Roldán Delgado Y el de Kimberly Sedeño Campanita Esto se está poniendo muy pero muy bueno Y tenemos aparte ¿Recos? ¿Tenemos recos? No, no tenemos recos Perfecto Nos vamos entonces Con el ensayo de Ana Paula Roldán Delgado Ahora, póngalo Cama suena y suena y suena Y les cuento Que me tocó la canción de moda Mi cama Y lo único que les puedo adelantar Es que va a haber Una VAMOS Las veo a todas Porque todas tienen unos cuerpazos Y aquí se van a lucir los cuerpos La sensualidad Y un poquito de reggae No te preocupes Es Raiza Es Raiza Así que ¿Los tres te estabas quejando, Púrpore? No te estabas quejando Estaba diciendo Que me pareció injusto El 10 que le había dado a Tatiana Pero Así es En la guerra Y en el amor Todo se vale Ok Le deseamos todo el éxito del mundo a Tatiana En este show A la cuenta de 5 4 3 2 1 Arranca Dices Que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Pum, 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 pum Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena En mi cerradura Ya no entra tu labio Esa calentura Y otra que la paje Con el ceruero Lo que no es pasar Y esta noche que está pero tú no tienes traje No No te preocupes Usted ya pasó Eso te pasa por estar con dos La matemática a ti te falló Y se lo dije yo Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Y tu recuerdo se va Cuéntate que un tren de presión Y yo viviendo pena Yo quiero que estaba sola Y me cayó el Instagram Hay un DM que escribió el tema Y mi cama suena Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Dice que de mi ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Pum, 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 pum Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Ay, qué lindo show Me encantó Me encantó Yo estuve muy sensual Estuve espectacular Vamos a ver qué opina La reina de la quinesis Tatiana Roa Y si la dejamos para el final Al final Ya, ya, Tatiana, Tatiana No, dale, dale, dale Estuvo lindo show, Tatiana ¿En serio? Estoy bonito ¿Cómo estuvo Ana Paula su show? ¿Cómo sientes que estuvo tu show? Tengo que preguntarte, pues, ¿no? O sea, en realidad Lo disfruté mucho No, ¿cómo? Pero lo hiciste bien Sí, yo siento que... Ah, ¿qué nota crees tú Según tú que te mereces? Te pregunto No, no, es que es... No, no, dime Porque tu opinión para mí es importante No, no, o sea, realmente Yo busco un 10, obviamente ¿Crees que te mereces un 10? Sí, pero es cuestión de Ustedes es jurado Claro, muy bien No puedo decir nada porque Luego estoy respetándolo Muy bien, ok Hace un rato dijiste que yo calificaba Que yo ponía la nota por poner, ¿verdad? Si yo pusiera la nota por poner Esta noche, después de lo que me dijiste Te pusiera esta Pero esta noche Como yo soy Tatiana Roa La reina de esta mesa Y una profesional Te voy a poner la nota que te mereces Siete Ok Lila Flores Ok A ver Mi querida nena Anita Paula A mí me pareció súper bien Esa coreografía Bien fuerte Bien agresiva Eran bien salvajes O sea Súper, súper chévere En ese aspecto O sea, se sentía mucha fuerza Mucha agresividad Mucha Como una leona Yo qué sé Cuando tu compañero Se quitó la camisa Me distrajo Me distrajo un poco Bueno, lamentablemente Esas cosas a mí me pasan Ya que puedo hacer Fue algo que me pareció Como que una parte De la escenografía Que se veía bonita No necesitaste pirotecnia Porque cuando sacó la camiseta Ya salieron las luces Para mí No, súper chévere Me pareció una coreografía Bastante bien Ciencias cositas Que sí, obviamente No estuvieron perfectas Pero sin embargo Esa fuerza que le pusieron A mí me vale Una buena puntuación Ocho Carlitos A ver Tu show fue Como todo lo que hablas Babosadas Tu show fue Como todo lo que hablas Aguado Si hablaras Como bailaras Fueras perfecta No hay menos Ahora sí Habla con ganas Ok ¿Quieres decir algo Ana Paula? De verdad es lamentable Lo que está pasando Porque admiro mucho El trabajo de Carlos Qué pena No lo admires No lo admires No lo admires Me da lo mismo No me admires No me admires No me admires Mira lo que hago Tú por tu falta de respeto Chao Me avisan cuando regrese La otra No me interesa Lo que estable Lo único que le puedo decir Es que el respeto Al derecho ajeno Es la paz Si usted está Respetándome No espere Respeto de mi parte Ay Dios mío Dos Dos Eso Este programa A veces se llena De dilemas Eso puede sacar De la competencia Un día es viernes Un día es lunes Después es martes Terrible lo que se vive Kimberly Segueño Se prepara Tiene el ensayo Correcto Tenemos el ensayo Vamos a verlo La fotografía de nosotros Está super live No has visto las otras Yo os he grabado toditas Y esto es una de las más fuertes Yo me hago coreografía Bonita, está bien Yo quiero ganar Está muy bien Yo me preocupaba Era por Julián No, al final sale Julián Es como el tercero Dios mío Exactamente Como para que no se resienta Claro, al final Tiene que salir Julián Pues él Él es el esposo Cuando es algo Un poco más Profesional En lo que estamos recibiendo No, no Estamos Fuerza Julián Con todo el profesionalismo Que la caracteriza Campanita está lista En escena Para arrancar la cuenta De cinco Cuatro Tres Dos Uno Arranca Solo, solito En la habitación Busca, que busca De mi calor Wow No, no Que no se te apague La dictación Tú sabes que yo no te dejo Cantado Cantado Que yo voy a ir a mi amor Cantado Que yo quiero Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pillado Sin pillado Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pillado Sin pillado Si no hay teatro No hay drama Enciéndeme la llama Como yo vine al mundo Esa en mi mejor pijama Voy a toque de guerra Si eres tuya hasta la mañana La pasamos romántica Y piloto automática Dostamos de manual Como viajando en cannabis Siempre he sido una dama Pero soy una perra en la cama Así que dale Pon, 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 pon Ponle carna a mi razón Son, 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 son Toca el paso con ti Pon, 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 pon Perdemos el control Para ganar los dos Así que dale Pon, 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 pon Ponle fuego a mi razón Pon, 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 pon Toca el paso con mi Pon, 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 pon Pero tu corde Me da el dolor Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pillado Sin pillado Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pillado Sin pillado Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pillado Sin pillado Oh, me encantó Les cuento Que me hubiese encantado Tener una cámara enfocándolo Renegó toda la coreografía Espérense un ratito Párense, párense papito Venga, venga, venga Gabo, no te vayas Muchísimas gracias, lo máximo Venga acá y pida disculpas Solo, solito Oye, renegó toda la coreografía ¿Y tú? Preciosísimas, no te importaba Y aquí hizo un casting para ver con quién podía bailar No, está bien Lo sacó del programa de las tardes Confiando en uno de los mejores coreógrafos que tenemos Kimberly Doménica Sedeño Cisneros Te felicito Excelente trabajo, a mí me encantó Vamos a ver qué dice la reina de la quinesis Tatiana Roa Hubo o no hubo quinesis cachística aquí Total, qué lindos cachos Qué lindos cachos Felicidades Me gusta, me gusta la proyección que tú tienes en escena Siempre te lo he dicho Indistintamente que te haya llamado la atención Creo que es mi deber Esta silla merece el respeto de mi parte Para poder decir cuando no estoy de acuerdo con algo Para que mejore Pienso que esta noche hiciste lo mejor que he visto en ti en reggaetón Qué linda actitud Qué linda proyección Perfecto, contaron una historia bien contada como las que me gustan Y un final perfecto Mi calificación para ti esta noche ¿Qué es lo que nos dice Lila Flores? Uy, me encantó también Espectacular Qué movimientos, qué perfección Qué limpia esa coreografía No Y el pobre muchacho que sufría Yo me estaba comiendo esa película también También lo voy a calificar Estuvo espectacular, completo Y ahora Hunde la bacarita para las babas del señor Menéndez ¿Qué dice Menéndez? Para las que dicen que soy antiprofesional Eso creo yo Querida Ok Este puntaje cierra totalmente la tabla Campanita juntarte a tus compañeras Quiero agradecerle a Gabo Muchas gracias Profesor de TNG Y a Torito Y sobre todo a mi futuro esposo Que ha aguantado esta coreografía ¿Por qué? Cambia la carita Julián Está bravísimo En serio renegó feísimo Todo el baile Pero bueno ¿Pueden creer que Julián Quería bailar conmigo? Fuerza Julián En todo caso Para polis aseguro Papeles arreglamos A los venezolanos Que estén ilegales Me avisan cualquier cosa Parece tramita Él tenía la fe De que alguien lo iba a coger En esta franja Viste compañera No Ahí nomás le di Bueno Bueno Quiero hablarles de Sí Muy bien Dígalo usted Porque si no me echan a mí la culpa Bueno No queremos agradecerle Al público Por los comentarios Pero diga bien O le da miedo Que también le comenten a usted No, no, no Dígalo usted Que asusta Yo soy la única Que queda aquí en parrada Siempre ¿Y él? Ya Ah, por cierto Me pidió Jocelyn Un favor especial Que diga Jocelyn La coreografía No estuvo tan ardiente Así que No te pongas bravo José Ricardo Y en serio La llamó Bravísimo Ya Bueno La decisión Al final de todo Es de los bravos Ana Paula No solo no está aquí parada Sino que se retiró del canal O sea Se fue a las instalaciones Del canal Bueno Ella no puede abandonar El canal La producción Se va a reunir Mañana con ella Para conversar A ver Una conversación Para tener una conversación Muy seria Y bueno Y si no viene La producción Entenderá Que ha abandonado Su puesto de trabajo Y eso está En las cláusulas Del contrato Que firman Cada uno De los chicos De BLN Si no No viene mañana A laborar Normalmente Queda automáticamente Retirada De las filas Del canal Por favor ¿Puedo firmar un papel En el que estoy exenta De cualquier responsabilidad Antes de esa situación? Ok Ya O sea No es mi culpa ¿No? No me voy a ganar Es un poco mía No, no, no Bueno Se fue molesta Y hay que entender Se fue molesta Y hay que entender Esperemos mañana Pueda venir a resolver Esta situación Con sus jefes Muy bien Primer lugar Bien merecido Kimberly Doménica Cedeño Cisneros Campanita Hermoso show Segundo lugar También bien merecido Raiza Andrade Por eso Muy bien Felicitaciones Muy bien Raiza Felicitaciones Raiza En el tercer lugar En el tercer lugar Hay un empate Es Jocelyn Encalada Y Ángela María Orellana Muy bien Ahora tenemos 13 Cuarto puesto Erika Valencia Quinto lugar María Pelén Triago Y Pamela Echeverría En un doble empate Sale eliminada Ana Paula Roldán ¿No? La eliminada La salpicaron La salpicaron En ese problema Y era la que no había Dicho nada Oiga no llore Nadie la ha salpicado Nadie la ha salpicado Ella siempre baila No Ella A nadie la ha salpicado ¿Cuántas veces yo lloré Igual? Muchas veces Casi una Pero ahorita está llorando Ella No llore Pobrecita Te salvaste Tranquila Te salvaste No te preocupes Nos vamos a un chibri Por un pompón Y ya volvemos Con más de BLN Los dueños De la galaxia Mañana Todos seremos testigos Del nuevo rostro Que llega a la competencia Con mucha hambre Y sed de victoria Dispuesto a ganarse Un puesto importante En BLN Además Tres divas Tendrán la oportunidad De jugar su última carta Y continuar dentro Del reality Que les permitirá Alcanzar la corona En La reina De las divas Muy bien Agradecerle a todo el Ecuador Por acompañarnos Siempre Y disfrutar De nuestras locuras Y disfrutar Mi querida Gris Merriro Contento Felices Una noche más Haciendo lo que más nos gusta Con nuestro jefe hermoso Los amo Chao Ecuador De ley de la competencia Del Y Gracias por ver el video.